Y ahora estamos en los reviews de Geeks and Gamers y con nosotros, Lara. Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, lo que sean, en su país, donde nos están viendo, esta día o tarde, semana... No seas chingado, ya dinos que vas a eso. Ah, chingada madre. Bueno, de Drácula, güey, la historia esa, según nunca contaba. Sí, es más Drácula un tol, ¿verdad? Sí, esa mamada, pero no mames, es una porquería de película. A ver, ¿por qué, por qué? Una, el güey ni siquiera está bueno. Dos, no mames, güey, se convierte en vampiritos. Se va volando por toda la pinche Transilvania, o sea, ¿qué pedo, güey, con la película? ¿Qué pedo con esa película? A ver, ¿de qué se trata, güey, básicamente? Pues es una historia, según nunca contaba, de cómo, eh, Vlad el empalador. Mmm, ay, güey. Ay, papá. No mames, se supone que es un pacto con un vampiro, que desde entonces ya existían los vampiros, y después se vuelve Drácula el gran vampiro. Todo es de vampiros, 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 mamadas, vampiros. ¿Brillan? No, no brillan eso. Bueno, ya es una ventaja, güey. No, ni tanto, güey, está bien pendeja. Está peor, ay, perdón. Está peor que Crepúsculo, güey. Crepúsculo tenía al menos güeyes buenos y viejas buenas, güey. Ah, plan, sí, güey. Te estás hablando con la neta, güey. Sí, güey. Bueno, no, la verdad, güey. Y bueno, güey, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, güey? Lo bueno es el final. Porque se acaba, porque se acaba, pero porque... Spoiler, alert. Spoilers. Al final pasa mucho tiempo y conoce a una vieja y dice, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Mina. Y es cuando... Oh, my God. Sí tenía algo que ver con el libro, güey. No mames, un nombre de un personaje. Y ya. Eso fue lo que pensaba. Y bien, ¿y lo malo? Es poco real. El güey no está bueno. Se convierte en vampiritos. Es muy estúpida. ¿Qué es vampiritos? Murcielaguitos. Murcielaguitos. Hace con el que le hacen... ¡Ay! ¡Ah! ¡No mames! Sí, güey. Así. Bien de Batman. Los controla, güey. Los controla y hace... Y pues todos los pinches vampiritos. Ya hacen su desmadre. Le ganan al pinche Imperio Turco los murcielaguitos. Bueno, entonces esto sería todo por esta semana. Y nos vemos. ¿Cuántos laras de laras le das? Un lara de cinco. Un lara de cinco. Sí, claro. Bueno, sí, medio lara. Un sobra de cinco laras, güey. Ok, entonces... ¿Tú te recomendarías ir a ver, güey, en miércoles o comprarle un look? No, nunca. Nunca. Nada. ¿Maldiné de tres por cuarenta pesos? Tampoco. Eh... Depende. Si te quieres ir a mamasear con alguien más, pues sí. Pero es Tinker 3. ¿Trizo? Ah, bueno. Muy bien, pues este fue el pinche Review. Estuvo un chingón, no mames. Si te gusta la película, pues chinga tu madre. Nos vemos. ¡Woo!